hola buenas tardes este hoy les voy a explicar más o menos cómo se hacen unas empanadas argentinas pero la versión de salteña que es de una región del norte de argentina así que bueno vamos a usar este carne molida esta que está acá de revés una cebolla huevos solamente vamos a usar tres huevos que hay que hervir los así ya van a ver este pimiento rojo este cebolla cambray que en argentina le decimos cebolla verde papa y alguna cosilla más que le voy a agregar comino sal y y otras cosas más pero más o menos esto es todo y bueno estos son los discos de harina para empanadas es como que estos discos ya vienen listos para rellenarlos con el con el relleno que voy a hacer no y los consiguen un walmart dentro de todo un poco barato no tan caro este la masa también se puede hacer a mano se puede hacer todo desde cero pero pues por cuestiones de tiempo a veces es más rápido pues ya comprar esto no te trae 12 12 discos o sea para dos empanadas cada uno de estos entonces pues eso ya vamos a comenzar ok como primer paso vamos a empezar este lavando las papas y las vamos a picar en cuadritos muy muy pequeños pequeñitos súper pequeños y la vamos a poner a hervir este la papa no tiene que hervir completamente o sea no tiene que como que deshacerse así que la vamos a poner a hervir un poco nada más y cuando ya veamos como que más o menos ya está pues la vamos a sacar no y ya van a ver cómo cómo siguen los pasos pero bueno empezamos con la papa ok ya tengo las tres papas peladas este lo voy a poner tres papas no porque son medianas están medio grandecitas así que creo que no es necesario tanta papa así que van a ser tres y las voy a picar ahí en cuadritos muy pequeños y pues ahí van a ver ok pues ya tengo la papa picada está así mira está picada en cuadritos muy muy pequeños entonces es para que aparte de que hierva más rápido y se cocine más rápido es para que también cuando la tenga que poner dentro de los discos este la papa no sea muy grande y como que no rompa la masa no entonces o como que sería demasiado no si fuera muy grande entonces se cortó un pedazo pedacitos muy pequeños ahora pues voy a poner en la olla acá este a hervir agua y pues voy a agregar la papa no le voy a poner un solo un poquito de sal como para que ya este la papa agarre un poco de sal no porque si no luego hay que estar agregando y agregando constantemente así que le vamos a poner un poquito de sal y eso así que la vamos a poner a hervir antes de eso este se le puede quitar el almidón a la papa o sea poner la papa en la olla y lavarla para quitarle el almidón pero eso es a gusto no cada uno ve ahí como les pero bueno paso siguiente entonces poner a hervir la papa y vamos a poner a hervir tres juegos también vamos a ponerlos a hervir y eso necesitamos tres huevos duros que luego se van a picar y se van agregar al relleno ok mientras hierve la papa vamos a poner también tres huevos a hervir así que lo vamos a poner de una vez vamos a poner tres este o quizás ponga cuatro voy a poner una vez cuatro ya si me sobra uno o es mucho me queda ahí no este así que bueno entonces se va a hervir la papa y los huevos a esperarnos ahora un ratito ok ya tengo cocinada la papa este y el huevo así que la papa ya le quité el agua la tire el agua y pues listo no ahora voy a poner esto en un plato y en esta misma olla voy a cocinar todo lo que es la carne la cebolla y todo el resto de cosas que siguen seguimos ok paso siguiente vamos a picar esta mitad de cebolla porque va a ser mucha cebolla si pongo una ya le puse aceite aceite y pues ahora picar la cebolla le vamos a cocinar esa cebolla y luego vamos a agregar la carne y las especias que llevo ok ya se está cocinando la cebolla y la carne pues hay que esperarnos ahí un rato ahora este le vamos a poner un poquito de pimiento rojo en polvo solo tantito nomás como así vamos a agregar esto le vamos a poner ahora comino también el comino si va a ser muy poco porque el comino es muy fuerte su olor y sus sabores muy muy profundo así que muy penetrante así que le vamos a poner solo tantito fui al mercado y compré un cuarto ese es un montón le hubiera pedido menos pero bueno vamos a ponerle ahora el comino este pues ahí ya ahí ya es mucho todavía creo así que le vamos a poner ok ya tenemos eso ya le puse sal este y pues ahora dejarlo que se cocine esto y tiene que estar bien cocinado para empezar la mezcla que va a ser mezclar esto con la papa que ya está acá este no no sé dónde deje la papa pero bueno la papa y los huevos este tengo que pelarlos para picarlos y ponerlos todo acá eso va a ser el final así que nos esperamos pues la carne y la cebolla ya casi está ya casi está cocinada ya pelé los huevos los voy a picar ahora para ya van a ver cómo sigue la cosa y ahora me queda la cebolla esta cambray la cebolla verde vamos a utilizar solo sus hojas verdes o sea vamos a cortar las hojas y pues la vamos a picar bien finito y la vamos a agregar acá este vamos a agregar el huevo entonces la cebolla esta toda la parte verde y la papa que ya la voy a poner también a la olla este eso ya no se va a cocinar eso ya se va este voy a apagar la hornalla o sea voy a apagar el horno la estufa y y una vez que esté apagada pues ahí voy a mezclar todo y ya de ahí de esa mezcla la voy a empezar a rellenar este los discos de empanada se van a empezar a rellenar para cocinar así que ya nos falta mucho ok ya está cocinada la carne este ahora le voy a agregar la papa la voy a aventar aquí voy a picar el huevo también y por último vamos a picar toda la cebolla solamente la parte verde o sea de acá para allá vamos a picar así bien pequeñito lo vamos a echar también ahí ya esto está apagado ya no está cocinándose ok ya piqué la cebolla vamos a agregar la papa entonces acá con cuidado me cuesta hacerlo con el teléfono bueno vamos a agregar la cebolla entonces acá también y vamos a agregar el huevo ahí luego ok ya puse el huevo picadito este la papa la cebolla y la carne está todo ya tiene todos los ingredientes ahora lo voy a mezclar bien con esto con el cucharón así lo voy a mezclar todo bien y este es el relleno que va a llevar la empanada luego las voy a freír y eso sería todo ok solo queda rellenar entonces con esto las empanadas estos discos y una vez que las relleno pues se cierran y se le hace como un se le hace todo un cierre acá por los costados para que no se salga el relleno no lo voy a poder filmar muy bien porque pues la cámara no me da pero bueno ya entenderán el relleno va acá adentro y se cierra esto y eso y luego va a ir a la sartén ya bueno seguimos pues les voy a mostrar más o menos como se rellenan los discos este agarramos un disco así con la mano y luego le ponemos el relleno agarramos el relleno le ponemos no mucho porque también se rompería el disco así que no demasiado así que le ponemos un poquito acá le vamos sacando le calculamos y ahora viene el cierre que es básicamente con estos dos dedos empezar a a unir viste la masa la unimos la unimos la unimos así y la empanada queda cerrada ¿no? así ahora hay que hacerle como el dibujo ese ¿no? que se agarra desde una esquina vamos a usar las dos manos con una mano vamos a sostener acá y la otra vamos a girar así que vamos a hacer así ahí le mostré el resultado está un poco difícil pero bueno es práctica así ahí queda hecho seguimos ok pues estamos en el último paso ya puse a freer el aceite a calentar y es cuestión de esperar nomás y empezar a poner las las empanadas en otro plato pues ponemos servilleta para quitarles un poco el aceite y eso es todo así que ya casi acabo ya se están friando así que es cuestión de esperar no hay que darle mucho tiempo porque pues se hacen bastante rápido la masa se cuece bastante rápido así que hay que esperar eso ¿no? un ratito y ya ok pues ya aquí ya se frieron todas ya están corté unas rodajas de limón para una vez que la voy mordiendo le voy como exprimiendo limón y me gusta eso así no tengo salsa pero bueno va a ser así no me gusta mucho la salsa así que bueno pues eso fue todo de las empanadas espero que les haya gustado y no es muy difícil es algo rápido de hecho ya vieron que hay que hacer este relleno y luego pues no es tan tardado lo hice como en una hora y media todo así que bueno eso es todo saludos y que estén bien lo hizo no es tan tardada luego y lo hizo